hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto puede estar generando este canal de badabun al mes por subir sus vídeos a youtube aquí como pueden ver al día de hoy tiene 46.1 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene una hora que lo subieron y ya tiene más de 2.000 visualizaciones el segundo más reciente hace 13 horas con más de 9.200 el tercero hace 15 horas con más de 5.900 y su cuarto vídeo más reciente hace 17 horas con más de 2.000 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 82 millones de visualizaciones el segundo con más de 76 millones el tercero con más de 58 y su cuarto vídeo más popular con más de 57 millones de visualizaciones vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social black con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que al día de hoy tiene en total 16 mil 200 vídeos más de 46 millones de suscriptores más de 18 mil millones de visualizaciones que el canal se creó en méxico y que se creó el 14 de octubre del 2014 que se encuentra en el ranking número uno en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito 100 mil personas a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 68 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este interesante canal al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los cinco dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 170 mil 757 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes es por tener más de 68 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del mismo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 17 mil 100 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 273 mil 200 dólares mensuales y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 3 millones 378 mil pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo